bienvenidos al tour de terra sol del apartamento en el segundo nivel atrás de esporta en el kilómetro 18 de carretera el salvador pasemos adelante lo bueno de este apartamento es que como no tiene vecinos arriba nunca se va a tener que preocupar de oír sonidos de vecinos que estén por arriba esta es la sala el comedor la cocina techos altos bonita ventana con bonita vista los vidrios están templados más bien polarizados para más privacidad la cocina que trae su estufa refrigerador hasta tiene el filtrador de el aire de la estufa calentador eléctrico titán un espacio como closet donde ya tiene para poder instalar lavadoras y secadoras sin embargo el condominio tiene lavadoras y secadoras por si uno quiere usar esas en la casa club el baño que tiene tina este es el cuarto principal este es el cuarto principal muy tranquilo de lugar y bueno este es el video tour de la apartamento en el kilómetro 18 en el segundo nivel atrás de esporta carretera el salvador carretero 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 el salvador Gracias.